González, la Secretaria General de Sodo Medi, y esta noche hemos aprendido muchísimo, sobre todo de las emociones, cómo expresarlas y cuándo no expresarlas. Ha sido una charla fabulosa con el señor Mariano Arreo, que esperamos se repita la ocasión y invitamos, yo de manera particular invito a todos los que no han tenido un acercamiento con el señor Mariano, a que asistan a una de sus charlas, sus networking, sus encuentros, para que aprendan muchísimo sobre cómo manejarse.